Ricky de vez en cuando pueden tenerlo, un poquito de sueño, a veces es por que se esprille un poco y otras veces por uno de los ojos que tiene de abajo. ¿Qué tal estás en tu nueva casa? Aún aprendiéndote la rutina, un cambio de vida. Aquí Marino, tranquilo. Y aquí Ricky. Ella ha volcado. Un plato de papilla, hola guapo. Muy bien. Un plato de papilla. Un plato de papilla. familiarizarse el uno con el otro, que no está mucho tiempo separado, y como va puesta con un poquito de molestia, y al moverse menos, está un poco impactado, entonces está un poco más molesto y está menos en el gabi. Les han movido Sofi y Nuka, para que cada uno coma en un sitio, y para que se muevan un poquito. Si es necesario mantener su movilidad, saluda a la cámara Ricky, con tus orejas apoladoras. El marido que ha desayunado antes, aunque tiene problemas de movilidad, puede caminar perfectamente, y aquí sus vecinas, más intrépidas.